Están las nubes llorando por un amor que morré Están las nubes llorando por un amor que morré Están las nubes llorando por un amor que morré Están las nubes llorando por un amor que morré Están las nubes llorando por un amor que morré Están las nubes llorando por un amor que morré Están las nubes llorando por un amor que morré Están las nubes llorando por un amor que morré Están las nubes llorando por un amor que morré Dame aliento las ruas para andar, dame el cielo en el corazón, dame el lube con las ruas tiradas, 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 dame el lube con las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!